Hace poco tiempo, de un comentario que llegó a mi canal de YouTube, me surgió una idea. La idea de esta conversación. Así que escuché un audio para meditar, hice respiraciones, me relajé y comenzó la plática. Hoy quisiera hablar justamente de esto que hago. Las conversaciones internas. Ya que creo que es importante saber que todos podemos tener una conversación con nuestro interior. Todos. Yo no soy el único. Así es, Eric. Todos y cada uno de ustedes están conectados a la fuente, solo que a veces la olvidan. ¿Qué pasa? ¿Por qué olvidamos esta conexión? Esto es por los límites de tu percepción en el mundo. Estás limitado solo a tus cinco sentidos. Todo lo demás no lo ves como parte de tu realidad. Pero yo te digo que hay más en lo invisible que en lo visible. ¿Cómo hacerle, cómo hacerle, para comenzar a escuchar a nuestro yo interno? Primero, debes creer que hay más dentro de ti, que el universo mismo está en tu interior. Señor, no se necesita nada especial, ninguna habilidad fantástica, solo sentarse y escuchar. Claro, es bueno, pero sé que muchos dirán que no funciona del todo, como que hay algo más, algo que lo impide. ¿Podrías hablarme de eso? Hay varias cosas que lo impiden, como tus creencias, que provienen de lugares que no son tu centro, tus ideas y tu propio juicio. Esto impedirá que se lleve a cabo una conversación genuina. Bien, si me dejas decirlo, claro, yo hace algunos años vi un filtro en mi mente, como una imagen proyectada para entender esto. Siempre tenemos esa conexión, solo que esta conexión pasa por nuestra mente y ella funciona como filtro. Distorsiona la información según lo que pensemos y creamos. Y al final el resultado es muy diferente al mensaje original. Es decir, este filtro que es nuestra mente deforma el mensaje si no lo tenemos limpio. ¿Así es? Lo has dicho muy bien. ¿Puedes darnos alguna fórmula de cómo saber si nos está hablando nuestro yo interior o nuestras creencias, para que la conversación sea lo más puro posible? La fórmula es muy sencilla y son dos palabras. De ahí vendrá tu sabiduría interior. Amor y compasión. Elévalo a su máxima expresión. Realmente elévalo. Amor no el amor de tus creencias, no el amor de tus conceptos. Amor solo es amor. En base a eso, siéntate con tu mente tranquila. Cierra tus ojos. Formula una pregunta si así lo deseas. Y que el amor te responda. Sé flexible. Expande tus posibilidades. Y ahí comenzará esta plática con tu yo sabio. Inténtalo. Y poco a poco recuperarás más y más tu conexión. Hasta que ésta sea permanente. Como en la antigüedad. Realmente te quedarás sorprendido y fascinado por lo que puedas encontrar dentro de ti. Solo ponte a pensar, si tú eres parte de mí. ¿Qué misterios no se encuentran dentro de ti? Que eres mi esencia. ¿Qué misterios no se encuentran dentro de ti? 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 Gracias por ver el video